Amiga que entienden mis problemas No sabes si alguien me lo estima Consuelas todas mis penas Me vuelve a llenar de veras Amiga si no te conociera Vería las cosas de otra manera Tú sabes si aquelizarme Me haces estrear en razón Por eso siempre estamos juntos Cantando sin parar Que nos importa este mundo Que no sabe amar Amiga que suenas en la noche Me quedo escuchando tus canciones Y a veces me hago reproche Me olvida que nos cuerdas suene Amiga siempre estaremos juntos Unidos seremos Por eso siempre estamos juntos Cantando sin parar Que nos importa este mundo Que no sabe amar Por eso siempre estamos juntos Cantando sin parar Y nos importa este mundo Que no sabe amar Amiga 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 Amiga